¡Vamos a jugar! Jugaremos sin parar, brinca, brinca, salta, ¡vamos a bailar! En las vacaciones me voy donde mis tíos y nos reunimos con todos los primos Y súbeme la música que queremos bailar, cuando escuche el ritmo solo tiene que brincar La música me corre por las venas y es bonito, por eso brinco santo con todos mis amiguitos Vamos a jugar, jugaremos sin parar, brinca, brinca, salta, ¡vamos a bailar! Vamos a jugar, jugaremos sin parar, brinca, brinca, salta, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Baila, baila, no te detengas, brinca, brinca, brinca la escuela. Baila, baila, no te detengas, brinca, brinca, brinca la escuela. Vamos a jugar, jugaremos sin parar, brinca, brinca, salta, vamos a bailar. Vamos a jugar, jugaremos sin parar, brinca, brinca, salta, vamos a bailar. Baila, baila, no te detengas. Baila, baila, no te detengas.